¿Qué es la Universidad de Udla? Buscan dar aportes que generen valor, mejoramiento continuo, quieren poner en práctica lo que aprendieron en la universidad, están educados para temas gerenciales y siempre para liderar equipos de trabajo. Para mí, los egresados de la Universidad de Udla es la mejor facultad de hotelería que existe en el país.